¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Me quiso hacer trampas, meterse en las ramas Sí, chiquíme aquí Sí, sí Ok, let it go Nice catch Hola amigos, el día de hoy estuvimos mi hijo y yo pescando aquí en lo que es el lago de Lake Bear Perdón Y este, pues, tuvimos algunos jalones, unos se nos fueron, otros los tratamos Pero lo que quiero mostrarles el día de hoy, todo lo que usamos nosotros para pescar cartas Estos son los tipos de setup que hacemos Este es de los últimos que he estado usando Al parecer sí funcionan Que es tipo mojarrero Pero con spring Ya se maneja así, con un solo anzuelo Y el plomo de profundidad Este es uno de los que he estado usando hoy, funcionó muy bien Este es uno de mis favoritos Que es la canastita Este es otro de los que empecé, también es este Este trae su propio plomo, pero de otra manera es por el viento Y para, porque había marea, crucio movimiento en el agua, pues le pongo un plomo más Y, está este tipo de inglés No es muy de mi agrado, pero a veces lo ocupo Este es el que estaba usando mi info, ahora sí me estoy regular Con el plomo abajo, los anzuelos en el agua Con el plomo abajo, los anzuelos en el agua Estos son otros estilos, donde el agua va en profundidad, desde el barco, con un hito plomo, no lo dejo caer Y este que, ah, se lo compré a un fulano, para, porque él lo recomendó, pero no es de mi agrado Y este, pues estos son los que ordeno yo Todo esto que uso yo para pescar, lo ordeno en wish.com Si, tarda un tiempo en llegar, pero es más económico Y este, cuando lo ordenas, ordenas por varias cantidades para que cuando te llegue, pues valga la pena Y aparte son baratos Y la otra cosa que hago yo, es de que, ah En el, donde engancho los anzuelos, el, el cebador Es donde pongo el, el anzuelo para quitarlos fácil Así los saco, y ya no queda, que muchas veces se enredan los anzuelos Cuando los deja uno puesto en el cebador Ya los quitan, los separan, y que todo queda, separado Ya no se enredan tanto Ese era el, el error que cometía yo cuando Estos de hecho son así Y yo los dejaba así enredados, ya puestos Este, permanentes, y cuando los estoy tratando de sacar, pues ya no quedados Y pues, el día de hoy hice la, la masa que, que hice un video hace poco Es puro pan, puro pan bimbo, digo pan de barra Puede ser bimbo, puede ser lo que quieran Mezclado con, con ajo granulado Ah, un poquito de, 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 cornmeal, un poquito de maseca, y un poquito de avena La avena se la agregué, porque veía los videos de Chuchín, y entonces ellos usaban la, la avena, y también el duque, que, ah, lo que es carp en, en catfish Ellos usaban mucho la avena, y pues, por ellos este, estaba usando la avena, pero, antes no la usaba Ok, pues esto fue todo lo que tuvimos el día de hoy Mi hijo sacó una carpa de como una libra Este, yo saqué una, como unas 6, 7 libras Mientras que se me fue, por, que hay mucha rama, hay mucha lama Este, y luego, pues el viento no ha ido mucho el día de hoy, porque estaba muy fuerte Todavía está un poquito fuerte Por eso que no, no, no ha ayudado mucho lo que es la pesca Pero, quiero, este, pues, saludarlo a todos Normalmente yo lo hago, los, edito el video y pongo los saludos a todos Para que no se me olviden, eh, los que me saludan O, o saludan sus, eh, canales, o nuevos suscriptores Este, normalmente pedimos apoyo, que nos echen la mano para crecer Pero también uno tiene que echarle la mano a los que ya están creciendo, a los que están creciendo también El apoyo es, tiene que ser mutuo Si alguien te apoya a crecer, tú también tienes que apoyarlo a crecer No solamente recibir, este, apoyo, tienes que darlo también Es un consejo que les doy A, pues, ahorita, pues, sería, muy descortez decir algún saludo, o así, en, en voz Que, sería, eh, olvidar a alguno, olvidar a alguno Bueno, pues, es todo Mi amigo, Mr. Blugio, pescando Y Mr. Blugio Jr. Atrás de cámaras Este, le decimos un feliz día, feliz semana Saludos a todos